Con 31 minutos, nosotros iniciamos, continuamos en realidad con información y análisis en su modalidad de entrevista. Hoy miércoles 21 de octubre del año 2020, tenemos una temperatura de 28 grados en la capital del país, Asunción, bastante calurosa ya la mañana a estas tempranas horas. Hoy vamos a estar hablando hasta las 9 de la mañana con los principales referentes del plan empresarial y económico del país, pero antes de presentarlos a nuestros invitados, vamos a pedirle al señor director que por favor nos muestre sobre cuál rubro vamos a tener el foco de la entrevista. Muy bien, sí, estamos de vuelta, vamos a saludarlo al señor Nicolás Martínez, él es director general de la Constructora Martínez, quien ya nos acompaña. Buen día señor Nicolás, ¿cómo le va? Buen día José. Espectacular, un gusto realmente tenerlo, el caballero de al lado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías Martínez de nuevo. Espectacular. El señor Matías Martínez, ¿cuál es su funcionario de la empresa? Bueno, él es el ingeniero de la empresa, ¿verdad? Somos una empresa familiar, como iba a comentar, ¿verdad? Como está mi papá, es el constructor, mi hermano es el que se encarga de los proyectos, de preparar los planos y es un proyectista, ¿verdad? Bueno, yo más que nada soy del área comercial, ¿verdad? Señor Nicolás, coméntenos primeramente un poco más acerca de la empresa, en este caso, Constructora Martínez. Un compañero que viene por el apellido de la familia, ¿verdad? ¿Es una empresa dedicada a cuál? ¿Es una compañía de negocio a 70 años en el mercado paraguayo? Sí, así mismo. Nosotros somos una empresa familiar, ¿verdad? Que estamos instaladas ya hace, bueno, más que nada mi papá, ¿verdad? Casi 40 años. Nosotros, sus hijos ya estamos, mi hermano está hace 10 años con él. Y bueno, nosotros, yo ahora me acoplé a la empresa, estamos dedicados al rubro de la construcción, a todo el área de construcción, ¿verdad? Ahora justamente nos estamos dedicando o enfocando más a lo que es el rubro de piscina. Hay una demanda muy, muy grande de piscina ahora en este tiempo que, como bien sabemos, o todos saben, ¿verdad? Que no se puede salir, está medio complicado del tema del turismo, turismo y ir de vacaciones. Y entonces la gente se está enfocando más en invertir en una quinta, en una piscina, en un quincho. Entonces la gente que está acostumbrada a viajar, ¿verdad? Y a tener sus vacaciones habitualmente, ¿verdad? Cada año. Antes, antes de hablar de precio, hablemos de lo que se necesita para tener una piscina en casa. Señor, Cristian Martínez, ingeniero, ¿qué es lo que se necesita? ¿Un espacio? ¿De cuánto? ¿Cuáles son los necesarios básicos? ¿De qué es lo que se necesita? ¿De cuánto? ¿Cuáles son los necesarios básicos? Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación. Vamos a hacer una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa, seguimos con información y análisis. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas. Desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos. Desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Al coronavirus no se le gana en los hospitales. Se le gana en las calles. Con un estricto cuidado. Respetá el distanciamiento social. Usá tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hácelo responsablemente. Para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional. Con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Para que nos veamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo mínimo que se requiere? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Generalmente, ¿Cuánto cuesta como mínimo y como máximo tener una piscina en casa? Ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Cinco minutos... Y... Espero que... Y... Estar... Y... Nosotros... Nosotros... Lo que nos caracteriza... Y... 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 No trabajan con la fibra de vidrio, creo que ustedes trabajan con las piscinas que son las que tienen azulejo, es decir, las que se compran y por decirlo mal y pronto se ponen en la excavación directamente, o trabajan con la vidrio. Sí, trabajamos también de repente del criterio del cliente, pero nuestra recomendación siempre del cliente es hacer algo más seguro, porque creemos que es algo más seguro hacer un poco de material, porque esas fibras de repente son más fáciles de conectar, es decir, quita y pone, pero ¿qué pasa? Se estropea mucho con el sol, se estropea mucho con el sol, tiene un cierto tiempo de durabilidad, de tiempo de uso te voy a decir, pues se estropea, y si bien son 10, 15 años, no sabría decirte, según el cuidado, nosotros recomendamos siempre al cliente hacer el material, porque eso ya te dura toda la vida, o sea, máximo alguna otra remodelación a cada 50 años, pero es poco la diferencia de precio, ¿verdad? Entonces nosotros le recomendamos al cliente siempre que pueda optar por eso, no estamos cerrados, por supuesto, no estamos cerrados a que puedan construir o hacer de ese tipo de material, ¿verdad? Pero recomendamos cuando hay una mínima diferencia de costo, y si puede hacer la inversión o hacer el esfuerzo, ese edificio que pueda hacer, porque le damos más garantía y años de durabilidad. Ahora, lo que me consultan, me consultan, es decir, ¿el agua tratada de la piscina se puede utilizar para regar las plantas en el momento del desagüe? No, 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 eso es un sistema que va del desagüe, el agua va directamente al desagüe fluvial, ¿verdad? Que va generalmente a la calle, ¿verdad? Y eso es un producto, un agua que va tratada, que tiene cloro, alicida, miles de químicos que no se puede utilizar en el pasto ni en las plantas porque le van a matar y le van a quemar todo, o sea, está totalmente prohibido. Ok, espectacular. Muy interesante, realmente, ahora, si hablamos de la demanda, señor Nicolás Martínez, comparando un poco el año 2019 y este año 2020, ¿tuvieron una mayor demanda de piscina? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que a nosotros nos sorprendió, ¿verdad? Por más que haya pasado todo este tema del COVID, que haya pasado todo esta pandemia, la verdad que fue algo sorprendente, ¿verdad? Incluso la suba del cemento, ¿verdad? Que no nos olvidemos de hablar de eso, que no estropeó y nos estancó un poco en el tema de la construcción, pero nos afectó bastante. Pero la verdad que nos sorprendió fue que, como bien te decía al principio de la entrevista, mucha gente está acostumbrada hoy en día acá en Paraguay a irse de vacaciones a final de año, entonces ya que eso es un impedimento ahora, se están optando más por hacer, invertir ese dinero en su terreno, en una piscina, donde puedan disfrutar en familia, porque obligatoriamente no pueden salir del país, ¿verdad? Si pueden hacer turismo interno, pero se habilitó ahora nada más. Pero bueno, también tenemos que destacar que muchas quinceañeras, por decirte así, chicas que cumplen quince años, están optando por hacer su piscina, invertir en vez de hacer una fiesta, ya que obligatoriamente no pueden hacer una fiesta grande en un evento social, tratan de invertir eso, o le piden a sus padres para que puedan invertir y hacer una piscina, hacer una pool party, ¿verdad? Una fiesta en la piscina con sus amigas, entonces ya se les queda como un bien también para la familia, ¿verdad? Entonces, muchos están invirtiendo en eso. Dos cuestiones, señor Nicolás. Por una parte, ¿en cuánto tiempo se termina en la piscina? Y por otra parte también, la cuestión de la tierra que se excava, ¿dónde va? Sí, nosotros generalmente tenemos todo un servicio completo, ¿verdad? Si es que de repente el cliente no tiene dónde desechar o colocar esa tierra, nosotros llevamos a nuestro propio móvil, nuestro propio camión, al extraer toda la tierra, llevamos, alzamos y tenemos lugares donde colocar eso, ¿verdad? Porque tenemos varias obras, entonces en alguna no siempre necesariamente es quitar la tierra y quitar en gran cantidad, ¿verdad? Y en otros casos que hay que rellenar el lugar, el espacio, entonces aprovechamos la tierra que quitamos y colocamos en donde necesitan rellenarse, entonces de esa manera nosotros vamos reutilizando la tierra, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, ¿el tiempo en que se termina una...? Bueno, el tiempo estimado, como te digo, es un estándar, ¿verdad? Depende mucho del tamaño y la dimensión de la pileta, pero el tiempo estándar es de 22 a 30 días, ¿verdad? Eso es nuestro tiempo límite, te voy a decir, si es que dadas las condiciones climáticas, de cualquier otro evento que puede pasar ahora inesperado, se estima entregar en ese tiempo la elaboración en sí de la piscina. ¡Qué espectacular realmente! Ahora, canales de comunicación, quizás para conocer un poco más acerca de la constructora Martínez, ¿dónde las personas pueden llamar, ver algunas fotitos de los trabajos que te realizaron hasta la fecha? Sí, claro que sí, nosotros nos pueden seguir por las redes sociales, ahora estamos en todo, casi todas las redes sociales, estamos en el Instagram como Constru Martínez, y en el Facebook Construcciones Martínez, así que nos pueden seguir en la página, ahí tenemos todo lo que vamos alzando los trabajos y proyectos que vamos realizando. ¿Un número de WhatsApp que usas que puedas facilitar? Sí, también tenemos WhatsApp, y te voy a pasar mi número de teléfono, te voy a decir así al aire, de 0981-155-488. Ahora que es bastante fácil, ¿verdad? Espectacular, espectacular. Y están hoy día, ¿cómo para hacer cuántas horas en paralelo? ¿Eso no es una problemática? ¿Cómo para que la gente ya vaya agendando y esas cosas? No, nosotros estamos preparados para hacer, no sé, hasta ahora estuvimos como 3, 4 horas en paralelo, ¿verdad? Ahí tenemos personal suficiente. Eso también queremos destacar, ¿verdad? Que no solamente es un beneficio para la familia o la persona que va invirtiendo en la piscina, sino que también, de paso, están dándole oportunidad de trabajo a más de 25, 30 personas, ¿verdad? atrás de eso, porque como bien sabes, son personas que van realizando nuestros personales, tienen familia, y entonces una fuente de ingreso también para ellos, ¿verdad? Así que es muy importante. Es como una cadena toda. Bueno, espectacular. Esperemos realmente de que las personas que están dudando entre invertir en una piscina o no invertir este año creo que es ideal para la inversión. Y nos cuesta demasiado caro. 25, 28 millones, y a un servicio totalmente completo con una cascada incluida en la piscina. Y nada, esperamos realmente de que la demanda siga en ascenso, de que los puestos de trabajo se mantengan, y de que sea un verano donde mucha gente tenga ya su piscina propia. Muchas gracias, señor Nicolás Martínez, por las informaciones del día de hoy. Esperamos tenerlo pronto nuevamente por las pantallas de 5 días TV. Dale, muchísimas gracias, José, y gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de participar y estar en su programa. Estamos nosotros acá a las órdenes, cuando quieran, cuando gusten. Estamos al servicio de ustedes y de todos, ¿verdad? Ingeniero Matías Martínez, muchas gracias. Hablamos muy poco, latimosamente. Esperamos que en una próxima ocasión ya podamos hablar un poco más de las especificaciones técnicas y quizás de los cuidados también que deben de tener una piscina, ¿no? Gracias. Sí, José, muchas gracias. Y cualquier cosa, las órdenes, y estamos para otra oportunidad de explicarles los mantenimientos respectivos de poder construir la piscina. Espectacular. Muchísimas gracias a ambos. Por parte de la constructora Martínez, nosotros vamos a marcar un punto seguido en las informaciones. A las 10 de la mañana nos volvemos a reencontrar con una edición más de nuestro foro empresarial. Quedamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.